¿Qué onda? ¿Cómo va mi gente de YouTube? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a un temita de fuerza rígida que se llama TKM. ¿Cómo va? Siento que va a ser melancólico, boludo. No sé por qué. A ver. No, chat. Ay, chat. Un culón. Salió un culo en primer plano, amigo. Me está jodiendo. Me recaliento. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué me ponen, Levi? Como que me ponen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que literalmente como que sé que es un gorrión tumbado, pero no es como el de Peso Pluma y Nathanael. Yo soy fan. Me hice fan de los dos, boludo. Como que el otro es como me pone más alegre. Este como, no sé. Está como intermedio lo que voy a decir. Como siempre a la verga, güey. Dale. Ah. Ah, esa la entendí. Me dicen TKM cuando ven el meme. Me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren. Haciendo feria, consignada y van y vienen. Arriba la mafia, viejo. Stream mile records. Empresa SM. Aquí seguimos generando, pariente. TQM. Arriba la mafia, güey. Creo que le doy un... O sea, estuvo bueno. Le doy un cinco cats. No, estuvo bueno. Banco. Lo vi medio como flex, como chill, como... No sé. No me produjo lo que me produce el otro tema, boludo. Estuvo bueno. Me gustó. Pero bueno, vamos a ir metiéndonos más. No se olviden suscribirse, activar la campanita. Nos vemos la próxima. No se olviden suscribirse. No se olviden suscribirse.